¡Que pase la primera camita muchachos! ¡Le ponen el cable de seguridad para que no le pase nada al caballo! ¡Uno, dos, tres, con la, con la, con la, con fuerza, salte, salte! ¡Ayúdenla, ayúdenla! Esto es Muy bien Ahora sí Pónganse de pie Párese Párese Ya casi lo lograba ¡Baquela! ¡Baquela! ¡Baja la foto! Y se ganó el aplauso Y el beso de Apolo Que pase la siguiente participante ¡Listo!